Y enviamos de los corridos inéditos Y él le va con Papancho hasta Santana, California, viejo Y que suene el nivel plebes No crean que estuvo pelada pa' llegar donde he llegado El camino fue difícil pero nunca nos rajamos Aquí le sigo bien firme paso a pasito avanzando Mucho gusto soy Juan Flores conocido como el Pancho Nacido en aguas calientes, orgulloso de mi tierra Yo no olvido mis raíces aunque ahora me encuentre fuera Importante es mi familia, ellos son mi vida entera Son mis hijos, mi tesoro, yo respondo por cualquiera Una tecatona vayan destapando Que ahorita ando alegre y esto va pa' largo Que suene chalino pa' andar circulando Ya lista al atajo se escuchó bramando Por Santana mi güerita a un lado Con buen porte me manejo pero no ando aparentando Aquí nadie más que nadie tengo porque me he chingado Al trabajo salí bueno la verdad que no me rajo Hay con el 77 y compadre y nos rifamos Tinta resalta en mi cuerpo tiene su significado Pa' apostar una carrera o que sea cabrón el gallo De mis padres los conocejo recuerdos de mis hermanos Un abrazo a mis abuelos su recuerdo no olvidado Una tecatona vayan destapando Que ahorita ando alegre y esto va pa' largo Que suene chalino pa' andar circulando Ya lista al atajo se escuchó bramando Allá por Santana nos miramos